Música Música Hey como amigos de youtube Bienvenidos a un video mas Después de mucho tiempo En mi canal, ah si es No se porque carajo lo hago hasta ahora Pero ya era algo que de hace muchísimo Tiempo quería hacerlo, ok ok Obviamente en el titulo del video ya van a saber Pero les voy a explicar un poco Como se ocurrió esta grandiosa idea Creo que a muchos ya se lo he dicho Y es que siempre esta el tipico Comentario cuando te esta hartando una catamal Que pasaría si nos hartamos Una catamal, bueno normalmente Se hartan una catamal con gaseosa O con café y vamos a aclarar algo Que la catamal se harta con pan Y no con tortilla, entonces siempre La discusión ha sido que la catamal Con cacao es algo que Te afloja el estomago Pero yo siempre le pregunto a esa otra persona Que me dice eso, loco vos ya has probado eso Ya te ha pasado eso, a lo que esta persona Me dice, no loco pero eso me han dicho Entonces obviamente vamos a hacer una nueva sección Y hacer algo diferente Ya que estamos regresando al canal Es hacer un segmento tonto llamado Sedimento de Alex Y que son tontos, si así le quiero poner Y que fuera, así que por favor El fresco por favor, gracias, gracias La panita con la que estaba, bro, stop Que es lo que va a pasar, obviamente dice la gente Que esta combinación me va a causar diarrea Que de por si, como es un segmento Vamos a estar probando otras cosas de que quieran decirme Si no me quieren decir, pues no importa Yo voy a buscar, oh por dios mire que delicioso es Ok, no se porque hay mucha gente Con el Nacatamala hay un pedo que pasa Que a la gente hay veces que le da miedo a arcarse el cerdo Por cuestiones de parasito que dicen, verdad Bueno, a mi me da igual, yo me lo hago harto No necesito darmelo todo para hacer ya el experimento Porque lo que necesito es, obviamente No se cuanto tiempo va a pasar, lo que tenga que pasar Así que vamos a pagar el trago de cacao Cacao dice que lo que es malo Es malo, dicen, dicen la lengua La mala lengua, los cuentos de los viejitos Que te afluja, que te da diarrea, que te va en cagadera Así que vamos a ver, aparte me da algo de miedo Pero lo hago por ustedes, compadre Me doy un trajito y ya siento algo Yo creo que eso va a ser vendado, loco Ok, y esta rico, loco A pesar de que, ya hace rato lo compre Que por cierto, aprovechando que ahorita Me estoy hartando esta vaina Recordando de que hay un video anteriormente De esto, es decir, estoy a aprovechar, aproveche que Compre este Nacatamala, para hacer otro video Que estará exclusivamente en el canal De SportarNica, por aquí arribita Voy a dejar el link de ese video Para que vayan a verlo Ok, se me olvido de decir una cosita Que comenzamos, me comencé a hartar Este Nacatamala como a las 4 y 10 más o menos No lo voy a hacer mentira Sentí como un pequeño, así como que No sé, como un golpecito suavecito Pero como que mi estómago Ese, no hay falla, yo puedo con esto No sé cuánto tiempo vaya a pasar Dilatar esto, son las 4 y 20 Si hace efecto en 2 horas No se preocupen que voy a grabarlo Y si quieren que grabe lo que vaya a pasar Tal vez, no prometo eso Tal vez, tal vez Grabe cuando esté empujando Porque eso fue, eso fue lo que dice No sé, en todo caso Por cualquier cosa, de todas formas Voy a despedir este video Y bueno, nada gente Hasta aquí el video de hoy Si hay otro experimento O hay otra cosa Que dicen los viejitos Que no se puede hacer Porque si supuestamente es malo Si quieres No es obligado Ponelo en la descripción De ese video Si no, de todas formas Yo voy a buscar cualquier otra pendejada Para grabar Esta vez me voy a decir que Si te gustó el video No olvides de me gusta aquí abajo Compartirlo por lo menos A una persona Tal vez esa persona Que le compartas Vaya a hacer este experimento también Y solamente Si quieres Y solamente Si quieres No olvides suscribirte Que no te cuesta nada Nos vemos en la próxima Chao, chao